El éxito de Latas 2012 que lanzó la comuna de Maipú hace algún tiempo fue todo un éxito. Es así como el tiempo pasó y tanto los vecinos como personal del municipio sentía la necesidad de tener una nueva versión más actualizada. Es así como el pasado martes 29 de diciembre en el Parque Alcaldía de Maipú se lanzó el Atras Comunal Maipú 2015. Juntamos todo, hicimos base de datos y nos dijimos que tenemos espacio para un siguiente atras. Yo creo que soy director del desarrollo comunitario, por lo pronto lo pude liderar nuevamente y darle a la luz con un equipo que me acompaña. El alcalde además también que como aconsejado en su oportunidad ya lo había valorado y como alcalde me lo puso casi como un mandato, digamos que hay que hacer un segundo atras. Pero esta nueva versión del atras comunal de Maipú trae más de alguna sorpresa y que sin dudas acercarán más a las nuevas generaciones al uso de este. Estamos lanzando con la novedad de que en realidad entendemos que hoy día la versión más romántica, librito en la mano, queda para poner generación, digamos. Las nuevas generaciones y lo más inmediato hoy día es digital. Hoy día tenemos la posibilidad de poder tener el atras en una versión digital inmediata de búsqueda que nos permite, digamos, jugar de alguna manera con un mapa digital en formato casi Google Maps, que todo el mundo hoy día lo domina, ¿no? Y que la gente hoy día, incluso los vecinos, van a tener la posibilidad de hacerlo desde su casa. De esta forma es como el municipio ha apostado a que toda la comunidad pueda conocer y hacer uso de este nuevo atras comunal 2015. El libro va a estar efectivamente en la biblioteca, a disposición de cualquiera que quiera consultarlo, la biblioteca central y las comunitarias. También se hace una distribución a sus dirigentes sociales. También enviamos, digamos, a cada uno de los dirigentes más importantes, que están en el COSOC, que son los 30, digamos, que representan a la sociedad civil. Y la digital va a tener dos versiones, ¿no? Una versión para la comunidad, que es un link que está alojado a la página www.cl. La gente va a poder pinchar y buscar, va a decir, atras, pincha y va a poder, digamos, hacer todo su trabajo. No cabe duda que para la comunidad escolar, esta nueva versión también responde a las necesidades académicas que los colegios hoy han solicitado. Nos beneficia tanto a toda la comunidad educativa, porque somos colegios sumamente vulnerables. Por lo tanto, nos sirve para acercar a la familia, a nuestros establecimientos, a los apoderados, a todo lo que involucra, en este caso, a la unidad educativa. Entonces, encontramos un proyecto sumamente interesante. Maipú, denominada la ciudad feliz, hoy por hoy también podría catalogarse como una ciudad que va al ritmo de los tiempos que corren. Y esto queda más que demostrado con la publicación de este atras comunal Maipú, año 2015. Maipú, toda su trayectoria y su vida ha sido una comuna pionera y no dejamos de dejar de hacerlo hoy día nuevamente con este atras comunal. Así que invitamos a todos a que ingresen a la www.maipú.cl, conozcan su comuna, véanla, esta interactiva, esta entretenida, jueguen con el mapa. Es muy interesante, estudiantes también, bueno, y los compañeros y colegas. Bueno, ahí está la herramienta a disposición de todos ustedes, ocupen la úsula porque de verdad va a estar alucinante. ¡Gracias!